¿Qué es la seguridad alimentaria, nutricional y nutrición? Que en torno a la nutrición han ido surgiendo desde la estrategia SAN, el Scaling Up Nutrition, como la estrategia de los mil días. Y prácticamente en la mayoría de los países de América Latina la nutrición se ha incorporado al discurso político. Y en la mayoría de los países de América Latina existen programas, programas decididos, programas determinados a luchar contra la desnutrición infantil. Pero a pesar de todas estas iniciativas, los avances en la lucha contra la desnutrición infantil van más lentos de lo que todos desearíamos. Yo, el enfoque que le he dado a esta presentación, no voy a hablar de temas clínicos de desnutrición, no voy a decir lo que es la desnutrición, pero sí que voy a intentar traer ese otro rostro de la desnutrición más vinculado con el derecho a la alimentación. La desnutrición, al fin y al cabo, no es otra cosa que la peor cara de la pobreza extrema y es uno de los problemas prioritarios de salud pública. Os podría dar muchos datos, pero yo hay uno que es el que creo que es más relevante. El 35% de toda la mortalidad infantil está provocada por la desnutrición. Este 35% de muertes infantiles son completamente evitables. O dicho de otra forma, no es posible tener un impacto real sobre el objetivo 4 de los objetivos del milenio de reducir a la mitad la mortalidad infantil si no tenemos en cuenta estrategias de lucha contra la desnutrición infantil. Es decir, no es posible tener reducción sobre la mortalidad solo desde enfoques de tratamiento de las otras enfermedades si no incorporamos la lucha contra la desnutrición dentro del paquete básico de salud. Pero no es solo un problema prioritario de salud pública. También la desnutrición es el principal transmisor entre generaciones de pobreza y de desigualdad. Una mujer con problemas de alimentación a lo largo del embarazo puede tener un niño con retraso, con bajo peso al nacer, como consecuencia del retraso de crecimiento a nivel intrauterino. Este niño, si crece en condiciones de carencias alimentarias, va a acabar desarrollando una desnutrición crónica. Si a lo largo de su vida no tiene una alimentación suficiente, si fuese una mujer y volviese a quedar embarazada, la posibilidad de cerrar el círculo vicioso de pobreza y desnutrición se haría de manifiesto. Lo dicho de otra forma, a mí me gusta hablar de la desnutrición infantil como una trampa, la trampa de la desnutrición, una trampa que hipoteca el futuro de las nuevas generaciones. Los desnutridos de hoy son los pobres del mañana. Ningún país, absolutamente ningún país, puede permitirse el lujo de perder el mejor de sus capitales, su capital humano. Pues bien, eso es lo que está pasando en aquellos países donde el bajo peso al nacer condiciona el desarrollo intelectual de las nuevas generaciones. Eso es lo que está pasando en aquellos países donde los altos niveles de prevalencia y de anemia están condicionando el rendimiento escolar de nuestros niños. Eso está pasando en aquellos países donde la desnutrición crónica está abortando la capacidad intelectual de nuestros niños. Pero el coste de poner en marcha estrategias de lucha contra la desnutrición infantil es un coste íncimo. Es más barato poner en marcha estrategias que quedarnos de brazos cruzados. Hacía Contra el Hambre desarrolló un estudio el año pasado en Perú el impacto económico de la anemia en el Perú. Lo que nos viene a decir es que la anemia impacta en el 0,7% del PIB de Perú. Poner en marcha estrategias de tratamiento de la anemia o de prevención de la anemia tendría un coste de tan solo 40 millones de soles peruanos en comparación con los 3.000 millones de soles peruanos que representa el 0,7% del PIB. Hay otros estudios parecidos que hizo el PMA a nivel de América Latina que lo que nos está diciendo es que es mucho más barato responder al problema de la desnutrición infantil que quedarnos mirando para otro lado. Luego, invertir en nutrición es invertir en futuro. Podemos hacer de la nutrición un vector de desarrollo, un vector de desarrollo humano, un vector de desarrollo social, un vector de desarrollo económico. Y tenemos que atrevernos a reivindicar la nutrición, a reivindicar la nutrición no solo como una esfera de la salud, a reivindicar la nutrición como un objetivo, un objetivo de la seguridad alimentaria, un objetivo de la soberanía alimentaria y una buena nutrición, un objetivo del derecho a la alimentación. En estos tiempos en los que hay escasez de recursos, tenemos que aprender a priorizar mejor los pocos recursos disponibles para ser más eficaces, para alcanzar mejores resultados. En este sentido, el consenso de Copenhague es bastante claro y lo ha vuelto a confirmar el año pasado, en mayo del 2013. De las diez intervenciones más costoefectivas, cinco de ellas son intervenciones nutricionales. Luego, sabemos qué es lo que hay que hacer. No podremos decir que no sabíamos lo que había que hacer. Sí que sabemos lo que hay que hacer para poder tener un impacto sobre la desnutrición. Yo también quisiera decir que es tiempo también de romper con agendas paralelas. No podemos seguir pensando en que las estrategias de seguridad alimentaria van en paralelo a las estrategias de nutrición. Tenemos que aprender a incorporar la nutrición en la agricultura, incorporar la agricultura en las estrategias de agua y saneamiento, incorporar las estrategias de agua y saneamiento en las estrategias de salud. No podemos seguir con estrategias paralelas. Sabemos que las estrategias paralelas nos han llevado a lo que a todos nos duele, los avances tan lentos en la lucha contra el hambre. Y hay otra cosa más que yo quisiera decir y es que tenemos que sacar la desnutrición de las respuestas a las emergencias. Con frecuencia pensamos que la desnutrición es solo un tema de emergencia y no lo es. No lo es exclusivamente. Tenemos que sacarla de la respuesta de emergencias e incorporarla, la nutrición, en el paquete básico de salud. Igual que incorporamos el tratamiento de una enfermedad respiratoria. Luego sabemos lo que hay que hacer y a mí voy a acabar, permitirme que ponga un poco de emoción. Porque a mí me gusta pensar lo que pensarán las generaciones futuras. No sé dentro de cuántos años. No sé si dentro de 100, dentro de 500 o dentro de 20. Pero las generaciones futuras seguramente que mirarán atrás y nos mirarán a nosotros. Y podrán pensar dos cosas. Podrán pensar quiénes eran aquellos bárbaros, aquellos bárbaros del 2014, que aceptaban como normal una mortalidad infantil vinculada a la nutrición, una mortalidad evitable del 35%. O podrán pensar en nosotros como quiénes fueron aquellos que tuvieron la visión, que no se resignaron, que no aceptaron como normal. que muchos niños condicionaran su futuro como consecuencia de la desnutrición. Luego, sabemos lo que hay que hacer, es posible hacerlo, el reto está en nuestras manos y también esperemos que desde la cooperación española se siga manteniendo la apuesta, la apuesta por hacer de la nutrición una estrategia, una estrategia de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.